Oh, vuelve para que yo pueda decírtelo. Oh, Dios mío, haz que no muera hasta que yo pueda decírselo. Lo que importa es que estemos los dos juntos. Eso es, eso es todo. Tal como lo soñamos la misma noche que nos conocimos. ¿Te acuerdas, señor? ¿Te acuerdas? Una extraña noche. Te encontré en la vida. Y sin comprenderte yo te dejé mi amor. Y hoy que te perdí, comprendo mi error. No muera mi vida, no muera mi amor. No muera mi vida, no muera mi amor. ¡Suscríbete al canal!